Capítulo 1. El sueño monstruoso. Era un día común en Radiador Springs. Rayo McQueen, el famoso auto de carreras, estaba disfrutando del sol caluroso de la tarde junto a su buen amigo, Maté. Mientras se relajaban, su atención fue capturada por un extraño ruido. Era el estruendo de un motor poderoso. Al girar sus faros, se encontraron con la visión de un camión monstruo rugiente pasando por el pueblo. A Maté le brillaron los ojos. ¡Guau, eso es increíble! exclamó maravillado por la potencia y la agresividad del camión monstruo. Nada se resistiría a ese camión. Rayo McQueen no pudo evitar sonreír ante la emoción de su amigo, pero en su interior se sintió encantado por la idea. ¿Y si él también pudiera convertirse en un camión monstruo? La idea de rugir con esa potencia, de ser aún más grande y fuerte, era emocionante y atractiva. Decidido a explorar esta idea, Rayo se destelló y rugió en la dirección del taller de Luigi y Guido. Con su alma llena de emoción y anticipación, Rayo estaba listo para embarcarse en una nueva y emocionante aventura. Capítulo 2. Transformación monstruosa. Rayo McQueen llegó al taller de Luigi y Guido. Explicó su deseo de convertirse en un camión monstruo, ante lo cual los dos simpáticos coches parecían atónitos. ¡Madre mía, Rayo, eso es un gran trabajo! exclamó Luigi, emocionado ante la idea de una transformación tan radical. Pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. El taller estaba lleno de actividad durante los siguientes días. Piezas de todo tipo eran transportadas dentro y fuera del taller. Las herramientas nunca cesaban de moverse y los sonidos de la maquinaria llenaban el aire. Rayo se sentía un poco nervioso pero emocionado, sin saber exactamente qué esperar. Maté, siempre curioso, no pudo evitar visitar el taller en varias ocasiones para echar un vistazo a la transformación de su amigo. Y cada vez que veía el progreso, no podía evitar soltar una risita. ¡Vaya, vas a ser el camión monstruo más grande que Radiador Springs jamás haya visto! exclamó, añadiendo una cuota de humor a la situación. Después de un tiempo, finalmente llegó el día de la gran revelación. Rayo, ahora transformado en un gran camión monstruo, rugió por primera vez. Rayo, ahora transformado en un gran camión monstruo, rugió por primera vez. Sorprendiendo a todos en Radiador Springs. Una nueva etapa en su vida acababa de empezar. Y sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en una aventura llena de risas, suspenso y enseñanzas. Capítulo 3 Nuevos retos Rayo McQueen, ahora transformado en un imponente camión monstruo, estaba listo para enfrentar nuevos desafíos. Sus ruedas, ahora gigantescas, rugieron sobre el asfalto, haciendo temblar el suelo de Radiador Springs con cada paso. Los habitantes del pueblo miraban con asombro y admiración, maravillados por la transformación de su amigo. Maté, el siempre fiel y bromista, no pudo evitar decir entre carcajadas. Rayo, has crecido tanto que apenas puedo verte desde aquí abajo. Sin embargo, con su nueva apariencia y habilidades, vinieron nuevos retos. Los lugares donde normalmente Rayo podía correr ahora, estaban fuera de su alcance debido a su gran tamaño. Las carreteras regulares parecían demasiado pequeñas y los túneles demasiado bajos. Además, aprender a manejar su nuevo cuerpo era todo un desafío. Pero Rayo no se dejó intimidar por estas dificultades. De hecho, parecían inyectarle más determinación y entusiasmo. Probó diferentes formas de moverse, experimentó con la potencia de su nuevo motor y practicó cómo resolver los nuevos problemas que aparecían. Con el apoyo de sus amigos, Rayo McQueen, el coche de carreras convertido en un camión monstruo, estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. A pesar de los contratiempos, Rayo estaba emocionado de aprender y crecer. La idea de revivir su vida como un camión monstruo llenó a Rayo con una sensación de suspenso y anticipación. Podría haber renunciado ante la idea de un cambio tan masivo, pero decidió ser valiente y aceptar el desafío. En medio de la tensión y la adrenalina, la transformación de Rayo llevó risas y diversión a la ciudad. Lo más importante, sin embargo, sería la valiosa lección que enseñaría a sus amigos y admiradores. No importa cuán grandes sean los desafíos, la determinación y el coraje pueden ayudarte a superarlos. Capítulo 4 Lecciones aprendidas Rayo, aunque era un camión monstruo, no permitió que los nuevos obstáculos lo desanimaran. Estaba decidido a superar cada reto que la vida le presentaba, una actitud que no pasó desapercibida entre sus amigos y los jóvenes espectadores. Con Matea a su lado, trabajó día y noche, enfrentándose a cada desafío con valor y determinación. Pronto, Rayo se sentía cada vez más cómodo con su nuevo cuerpo. Desarrolló técnicas para manejar su tamaño y fuerza ampliada y encontró formas de sortear los desafíos que anteriormente parecían insuperables. Sin embargo, pronto se hizo evidente que ser un camión monstruo tenía sus propios problemas. Sin querer, Rayo asustó a algunos de los más pequeños del pueblo debido a su tamaño. Luchó con los sentimientos de culpa, pero con el apoyo de Matea y sus otros amigos, logró superar estos desafíos. «Creo que te estás volviendo aún más grande de lo que pensabas, amigo», bromeó Matea un día. «No sólo en tamaño, sino en corazón». Esta observación tocó a Rayo. A lo largo de su viaje, se dio cuenta de que no sólo estaba creciendo físicamente, sino también emocionalmente. Aprendió a escuchar a los demás y a tener más empatía, comprendiendo mejor los sentimientos y preocupaciones de los demás. El nuevo Rayo, aunque todavía amante de la velocidad y las carreras, también se había vuelto más considerado y amable. Demostró a todos en Radiador Springs que, independientemente de lo grande que llegara a ser, o del poder que tuviera, lo más importante era cómo trataba a las personas a su alrededor. La historia de Rayo McQueen había crecido para convertirse en algo más que sólo carreras. Ahora era una historia sobre aprender a aceptarse a sí mismo, a superar obstáculos y a tratar a los demás con bondad. Capítulo 5 Grandes retos, grandes lecciones La transformación de Rayo en un camión monstruo no sólo cambió su aspecto exterior, sino que también impulsó un cambio interno. Aprendió que cada elección conlleva consecuencias y aprender de ellas era crucial. Fue durante un intento de realizar una acrobacia cuando esta lección se hizo aún más evidente. Al subestimar su nuevo tamaño y peso, Rayo calculó mal una maniobra y quedó atascado en un barranco. El sheriff, una vez su perseguidor, ahora vino a su rescate. Todos los residentes de Radiador Springs unieron fuerzas y juntos lograron sacar a Rayo del barranco. Las risas irónicas de Maté resonaron en el aire después del incidente. «Rayo, no te diste cuenta de lo mucho que has crecido», dijo sacando risas de los demás. Aquella tarde Rayo contempló su día. Se sentía avergonzado, pero también agradecido por la bondad y el apoyo de sus amigos. Aprendió que uno no siempre puede hacerlo todo solo, a veces necesita de los demás, y eso está bien. Con el paso del tiempo, Rayo se adaptó a su nueva forma. Aprendió a manejar su fuerza y equilibrar su tamaño, y con cada paso ganaba más confianza en sí mismo. Empezó a tener más en cuenta a los demás, y aprendió a ser cuidadoso y atento a su entorno. El capítulo 5 marcó el final de la desafiante y emocionante travesía de Rayo McQueen. Había aprendido que cada decisión, cada giro en la carretera, conlleva lecciones valiosas. La experiencia lo hizo más fuerte, más sabio y más considerado. El capítulo 5 marcó el final de la desafiante y emocionante travesía de Rayo McQueen.